Se nos abre, vamos a andar conmigo No sé, qué tiene en tus ojos No sé, qué tiene en tus ojos Que tú, en la vida todos Y a mí, a mí, a mí No sé, confía en él Mírmelo, perdón Y a mí, a mí, a mí No sé, qué tiene en tus ojos ¡Adiós! ¡Adiós! Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!